Dentro, este se llama, ¿cómo se llama? Este, dentro de este pambú, tiene arroz y carne, como, ya carne no es carne fresco, sino es como, seco, hoy vamos a preparar estos, como serrano, y se ponen aquí, pero abajo hay una sorpresa, arroz, y arriba vamos a ocupar el vapor de la máquina de arroz para hacer estos bambucitos, y al rato les enseñamos cómo van a quedar, ¿cómo se llaman estos, Lee? En China se llama, bueno, se llama, esto se llama, ¿dentro de este pambú? Oh, ¿cómo se dice en chino? Obviamente, dentro de este pambú no es totalmente secante, sino es arroz con carne. Ajá, ajá, está muy bien, ajá, ajá, se ve rico, de hecho, huele un poquito como a tamal picocito, como tamal guajaqueño. Adiós. Adiós, nos vemos en un rato. Parece que ya está, ¿no? Sí, mira, ya lo he visto, ya cambió. Sí, ya cambió el color. Nos va a enseñar a pelar, Lulisa. Somos pandas, pandas, pandas. Huele a tamal guajaqueño, ¿verdad? Y aquí abajo queda nuestro arroz. Ya pueden ver, ya tengo los diferencias. Y ahorita me voy a comer uno para que me vean. Mira, arroz, perfecto, perfecto. Y arroz huele a bambú. Sí, es muy rico. Bambú es muy rico. Es para quitar tu fuego interno. ¿Cómo fuego interno? Sí, este en China, es medicina china, tenemos una teoría. Decimos que toda enfermedad se causa por si tu interior tiene mucho fuego o te pasa a enfermar. También es decir, si tienes demasiado frío, tu interno también, va a generar problemas. Diferentes tipos de enfermedad, ¿no? Corresponde a calor. O frío. Y ese calor no es afuera, ¿no? O si tengo calor. Si no es interno. O frío interno. Muy bien. ¿Podemos abrir uno para que lo vean nuestros amigos? Sí, ya vi el arroz. ¿Cómo se puede abrir? ¿Sí tiene ese palillo? Sí. Lo vemos con palillo. Una aguja. No se ve rico. Pero muy poquito. Pero podemos hacer algo con estos tronquitos de bambú. Este hecho ya no, porque ya está cocido. Este pambú ya. Ya no va a tener este, ya no huele rico. No, no, pero como adorno. ¿No? Como adorno, ¿eh? Y así se comen, chicos. Esa es muy rica. Además, son los arroz más pegajosos. Con el arroz, este, lo demás no sale así. Ajá, sí. ¿Mérico, ¿verdad? Sí, médico. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye.